Este es un video para la familia Valdez. Neftalí, te deseamos feliz cumpleaños carnal. En la familia Valdez hay muchas clases de Valdeces, pero hay una verdadera. En la familia verdadera Valdez, las mujeres saben con... También las mujeres Valdeces les gusta la competencia. Esa clase de mujeres ayudan a producir esto. ¡Gracias! 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 Los verdaderos hombres Valdeces nacen para ser conquistadores de la vida y hasta de las bestias. ¡Gracias! 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 튼 Ante todo, lo más importante Es que los verdaderos valdeces Aman a Dios sobre todas las cosas Happy Birthday, carnal Happy Birthday, tío Happy Birthday, tío God bless you